5, 4, 3, 2, 1, 0 Bueno, ¿qué es eso? Me parece como una pantalla holográfica Y está empezando a correr algo por los tubos Uy, allá se pudrió todo ¿Qué? Ahí viene, viene, viene algo por la tubería Nos vamos a comer perdices, dice El megalodón Uy, para mí que detona el barco este O algo pasa acá ¡Eh! ¿Eso es el logo de Doctor Doom? ¿Puede ser? Que yo me spoileé en Twitter hace un rato Uy, explota Bueno No, se destrozó todo Éfix Ubicación, me parece ¿Y? ¿Ahora quién comió perdices? Señor ¿Estamos? Me voy hasta esa ubicación, a ver Parece que sí, ¿no? Que terminó esto La refinería quedó Hecha cenizas Ah, pero se destrozó esto Uy, el cofre este La caja de Pandora Volvió, señor ¿Se ven las concelaciones de las últimas temporadas? No, no, no se llega a ver nada Ah, la miércoles Nos da el efecto de nitro Y si pego el salto No, no me deja Acá adentro por lo menos parece estar todo... Bien No se rompió nada, ¿no? A ver No fue un evento de locos, pero no estuvo mal Por ser un mini-evento en vivo Supongo que no estuvo mal Después del evento Fortnite acaba de publicar esto Los errantes no están perdidos La destrucción trae seres poderosos La imagen se lee continuará Y además arriba vemos Fortnite por Marvel Esto es un claro teaser en relación a la próxima temporada Esto es lo que les comentaba antes Que los filtradores mencionaban que Doctor Doom de alguna manera iba a estar en el evento Esta imagen o logo del Doctor Doom apareció en esa imagen holográfica que vimos El cofundador de Epic Games, que sería Mark Reyn Mencionó que la palabra para la próxima temporada O sea, la temporada 4 del capítulo 5 Es absoluto Esto suele hacerlo con todas las temporadas que están por empezar Por otra parte, recuerden que esta noche está el stream de la D23 Por lo menos esto relacionado a Fortnite se va a poder ver desde el propio juego 5 de la mañana España 2 y media de la noche en Argentina Y en México todavía sigue siendo hoy 10 de agosto a las 9 y media de la noche El código de la isla para quien interese es este 7908-64-13-25-16 Por si no encuentran la isla en descubrir También a modo recordatorio Todos los jugadores que visitan la isla Durante al menos 10 minutos Recibirán el accesorio mochilero Este peluche de banana y vuelven infusionados Y puntos de experiencia más adelante en septiembre Según entiendo la mochila y la experiencia la van a estar dando en septiembre En caso de que no reciban la mochila Hoy es por eso básicamente Ayer mencionábamos todas estas cosas que se van a anunciar Probablemente en la D23 de esta noche O sea, cosas que van a llegar a Fortnite Y también ayer los filtradores empezaron a mencionar Que Fortnite por Avatar se podría lanzar pronto Esto según información de la misma persona que envió de la tienda de Disney Mencionó que la colaboración con Avatar será parte de ella Comentan que la tienda de IP Disney se puede llegar a habilitar entre el 21 y 22 de octubre Esta tienda que en teoría va a estar completamente separada de la habitual Relacionado a Rocket Racing Comentan que se pueden conseguir dos cosméticos gratis Completando misiones en Rocket League Por conseguir dos golpes aéreos Se da la calcomanía de Alan Walker Esta calcomanía es para Loctane Y consiguiendo 50 centros o despejes Las ruedas Walks Estos desafíos van a estar disponibles hasta el 21 de agosto Ayer junto con los androides y Trunks Salieron también las skins de X-Men Hablando en específico de las nuevas también de Cíclope, Coloso y Júbilo Esto al parecer fue un error O sea, no debía lanzarse todo lo nuevo junto Fue cuestión de que pasen 20-30 minutos Y quitaron los cosméticos de X-Men En teoría estos cosméticos van a volver a la tienda entre el 11 y 12 de agosto Así que por ese lado no se preocupen que volver van a volver En fin, de momento eso sería todo por ahora Como siempre recordarles que si gustan apoyarme como creador Pueden usar el código PIPO Ahora sí, yo con esto me despido Un saludito para todos y hasta luego Un saludo para todos y hasta luego